Gracias, Presidente. El cuarto intermedio que pedíamos era para intentar ver si se podía correr un poco el tratamiento de este tema, pero bueno, no lo logramos, por eso lo vamos a votar negativo. Si bien sí pasó por comisión y yo en comisión lo voté positivo, después empezamos a encontrar cosas en este proyecto que nos parecen muy malas y muy perjudiciales para los trabajadores y sobre todo para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El artículo 1 obliga a aplicar la tecnología, o sea, obligamos a bancarizar a todo el mundo, cosa que nosotros estamos en contra de este partido. Entonces, al pequeño, al chiquito, lo obligamos a bancarizar porque esta ley y este artículo lo obliga. En el artículo 2º, dice que el empleador liquidará el monto de las propinas percibidas por medio de pago electrónico en los plazos establecidos por la normativa vigente o por los colectivos o individuales. En ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos ni de la distribución de esto, siendo esta una facultad exclusiva de los trabajadores. ¿Qué significa esto? El trabajador le dice al empleador, yo soy el que distribuyo la plata, me das el número de cuenta, me meto en tu caja del patrón y yo distribuyo la plata a las propinas. O sea, es un disparate lo que dice este artículo. Entonces, ¿cómo se explica eso? El artículo 3º, las propinas abonadas y percibidas conforme a la disposición de la presente ley no podrán ser objeto de descuento o deducciones de cualquier naturaleza por parte del empleador. ¿Qué significa esto? El empleador se arregla con el patrón, che, me teme tanto de propina y así me evito que mi mujer me reclame más plata para mi hijo. O sea, se evita que se pase la propina para cumplir con una pensión alimenticia. Sí, gravísimo. El artículo 4, las instituciones financieras integrantes del sistema de pago están obligadas a tomar las medidas necesarias para la aplicación de la presente ley. Nuevamente ponemos a los bancos a perseguir a las pymes. La pregunta que nos hacemos en el artículo 4, ¿cómo se discrimina el ingreso de dinero de un empleador, de la empresa, de la pyme, de lo que sea, cuando entra al banco? Porque eso también se presta a que el empleador, de alguna forma, tenga una operativa que ingrese dinero al banco y que diga, este dinero es por propinas. Entonces, ahí también se puede dar un caso de intentar evadir impuestos, justificando ingresos a través de la empresa que no son genuinos de propina, sino que vienen de otra actividad económica. Pero como entra al banco como propina, no hay forma de darle un control y un seguimiento para ver si hay evasión de impuestos. El artículo 5, las instituciones referidas en el artículo anterior no podrán cobrar ningún tipo de comisión, cargo, recargo, descuento de la suma de fondos provenientes por concepto de pago de propina. Nuevamente, ¿cómo se discrimina la entrada de dinero al banco? Y después hay otra cosa que nosotros con esto, más que dándole la solución a los trabajadores, los estamos perjudicando porque se va a prestar esto para los acuerdos, che, pagame 20.000 en blanco, como se dice, y los otros 20 me lo das como propina y me lo das en negro. Esos acuerdos se van a dar con este proyecto de ley, sin duda que se van a dar, porque todos conocemos la realidad uruguaya, cómo se manejan estas cosas. ¿Qué significa eso? Evasión de aportes. Y también esto aumenta la industria del juicio, porque después el empleador le va a decir, te doy los 10 pesos de la propina, no, pero eran 15 este mes. Entonces ahí entramos a ver cómo, fueron 10, fueron 12, fueron 15, cómo se controla eso, cómo se registra. Eso también aumenta la industria del juicio. Por eso nosotros pretendíamos hacer modificaciones, iremos al Senado de votarse este proyecto, pero queríamos dejar en claro los errores que nosotros encontramos en este proyecto y que en definitiva son muy malos para los trabajadores. Gracias, Presidente.